Bueno, nos ocupamos del transporte, del boleto. Sí, son días claves para la definición del aumento del transporte. Ya tiene despacho de comisión y se votaría la semana que viene. ¿Qué establece este despacho de comisión? Lo adelantábamos el día martes. Un aumento a partir del 1 de abril del boleto a los 36 pesos y desde septiembre el boleto pasaría a costar 42 pesos. En el Consejo Deliberante hay disidencias entre el oficialismo y la oposición. Una actualización de tarifa en dos tramos, como se venía haciendo en oportunidades anteriores. El primer tramo a partir de que se apruebe la ordenanza y se haga su efecto de su promulgación de 36 pesos, que es un 25% de actualización sobre los 28,75 que teníamos como tarifa en la ciudad de Río Cuarto desde el 1 de enero del 2020. Posteriormente es otro, es un pasar a partir del 1 de septiembre a valer 42 pesos, que es un 21% no acumulativo porque el 21% es sobre los 28,75 del boleto actual. Hemos arribado a ese porcentaje. Es obvio que actualizar tarifa no es simpático ni agradable, pero hay que buscar un equilibrio entre que la empresa pueda brindar el servicio y el servicio vaya mejorando día a día a medida que podamos ir avanzando y controlando el tema sanitario y los usuarios los afecten lo menos posible. Está haciendo un esfuerzo la empresa, lo está haciendo el Estado Nacional, Provincial, y ahora también se sumó el Estado Municipal con las compensaciones tarifarias para lograr que el boleto pueda tener este precio y un mínimo de esfuerzo se le pide a los usuarios con esta última actualización. Vinimos siguiendo un proceso de discusión y debate en la Comisión de Servicios Públicos donde nunca logramos llegar a elementos claros y contundentes sobre los cuales discutir un monto o partir de un monto que pudiera discutirse alrededor de ese importe, un aumento o no. Eso nunca se dio, terminó llegando de parte del Ejecutivo y del Bloque Oficialista una propuesta concreta, escalonada, que es la que ya se hizo pública y sobre la cual nosotros estamos trabajando para presentar una alternativa en la medida de lo posible antes de la semana que viene que es cuando se va a tratar en el recinto y se va a votar. ¿Cuál podría ser esa alternativa? Bueno, nosotros creemos en principio que no puede superar nunca un aumento de la tarifa del boleto, los aumentos que se están dando en términos de salarios a los trabajadores. Eso por un lado. Por otro lado hay que considerar todo lo que ha implicado este año, último año, año y algo, de servicio donde hemos tenido un servicio limitado, donde se está trabajando con unidades en cantidad reducida, pero fundamentalmente donde tuvimos muchos meses sin siquiera tener un servicio y donde todavía no hemos tenido explicaciones de cuál fue el accionar del municipio frente a esa situación o qué medidas se tomaron. Y bueno, que deja mucho que desear y que seguramente los vecinos no entienden cómo se está discutiendo en algún momento cuando el servicio funciona todavía a mitad de máquina, por decirlo de alguna manera, y estuvo ausente durante mucho tiempo en la ciudad también. Así es.